RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Buenas tardes amigos de Integrando Perú. En esta oportunidad nos acompaña Raúl Molina, que ha sido Vice-Ministro de Gobernanza Territorial, que es un Vice-Ministerio de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, en dos oportunidades Raúl. No, una sola pero 27 meses. Una sola 27 meses. Todo un recuerdo. El brazo derecho del Presidente del Consejo de Ministros. Sí, o sea, es la organización de PCM media rara, porque tiene un Vice, pero tiene un Secretario General que tiene rango de Vice, y sigue conservando mucho poder. En realidad PCM está en dos brazos, el Vice-Ministerio para todo lo que es territorio, y la Secretaría General para todo lo que es Administración Pública. Voy directo al grano, porque tú eres una persona con experiencia en la relación con las regiones, en la relación con los conflictos sociales que hacen que el Perú no tenga las condiciones de gobernabilidad, y que generan una preocupación en la inversión, que dice, Perú tiene un marco jurídico atractivo, pero a la hora que empiezas a trabajar un proyecto te encuentras con una muralla gigantesca, que es que no basta el decreto supremo o el contrato firmado, hay un tejido social que está en constante efervescencia, y que puede hacer que una decisión de gobierno se vea frustrada. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿no hay condiciones de gobernabilidad en el Perú? ¿Qué es lo que está ocurriendo en los últimos años? ¿Por qué no podemos lograr priorizar la gran minería, la que respeta parámetros ambientales, la que puede hacer una alianza con la población a partir de una hoja de ruta con beneficios tangibles como nunca antes se ha tenido? ¿Por qué no somos capaces de sacarle el jugo a esta cuarta revolución industrial que no sabemos cuánto tiempo va a durar? Porque hoy el cobre es protagonista, pero no sabemos si en 10 años va a seguir siéndolo. Hay varias razones en juego ahí, pero en general no me gusta echarle la culpa a los conflictos sociales, porque eso pone la culpa solo en las comunidades territoriales. O sea, la institucionalidad en el Perú no funciona. No funciona arriba, no funciona al medio y no funciona abajo. Y entonces, los proyectos mineros no solo se estrellan contra la barrera de la dificultad de obtener lo que se llama licencia social, sino se enfrentan también contra una legislación nacional muy mala, muy engorrosa, muy larga de obtener los permisos. Todos los mineros se quejan de la cantidad de ventanillas que hay que pasar en aprobaciones para que un proyecto pueda concretarse, pero en general el gobierno nacional les pone todas esas barreras administrativas arriba, pero no se compromete en el proceso de relacionamiento con las comunidades territoriales y deja al privado solo. A ver, una pregunta más. Esa es precisa. La experiencia me enseña que hay un fuerte reclamo por participación en los beneficios, porque el Estado nos ha tenido siempre olvidados, cosa que se acerca mucho a la verdad. Y generalmente se utiliza las demandas ambientales como principal argumento. Hay problemas ambientales, pero a la hora de que las mesas definen las negociaciones, se ve claramente que lo principal es... No es el tema ambiental. No es ambiental, que tiene razones para hacerlo, pero el principal tema es participación en beneficios. Queremos participar lo que... Y así es el discurso repetido. Lo que en años de historia republicana no hemos participado de la riqueza que este país le ha dado a las personas. ¿Qué hay de eso? Sin ninguna duda, pero los beneficios están en dos planos. Las responsabilidades del Estado y los beneficios que pueda aportar la propia actividad privada. Y la gente aspira a los dos, a las dos ventanillas de beneficio. Entonces, eh... Pero es tan difícil conseguir que la zona de influencia de un proyecto tenga un excelente sistema de internet. Es muy difícil. Educación de calidad, agua potable, infraestructura, quizás hasta mejor que la capital de Perú. Es muy difícil, Pedro, por la sencilla razón que el Estado es incapaz de cumplir con sus responsabilidades de manera organizada. Se hizo una descentralización. Las competencias por nivel de gobierno no son claras. Pero lo que es claro es que el gobierno nacional sigue conservando el grueso de las competencias de política pública sectorial. Y además sigue conservando el grueso de los recursos. No es verdad que el grueso de los recursos están descentralizados. A nivel de inversión, a través del CANO, es verdad que la participación regional y local ha crecido mucho. Pero la masa total de recursos sigue siendo principalmente nacional. Además, hay una verdad a flor de piel que es que las regiones que tienen CANO les han recortado transferencias directas del presupuesto público. Sí, sí. Porque tienen muchos ingresos que encima no regresan porque se mantienen la cuenta local. En general se han recortado transferencias que están destinadas a inversión, ¿no? Porque el gobierno nacional usa discrecionalmente los recursos ordinarios para compensar o para autorizar proyectos específicos. Pero la verdad es que haya mucho dinero o haya poco dinero, se ejecuta mal, se ejecuta inoportunamente. Entonces la gente está insatisfecha. La gente ya está harta de la frustración de un Estado que no cumple. Entonces, ¿qué hace? Voltea donde el privado. Al privado lo tiene cerca, lo agarra del cuello, lo pone contra la pared y le dice Tú me vas a dar lo que él no me da. Entonces, como saben que el privado puede ayudar en algunas obligaciones de infraestructura, pero no puede sustituir totalmente al Estado, lo que quieren es acceso directo a la renta. Entonces, cada vez más el objetivo de negociación no está siendo obra pública, no está siendo proyecto de desarrollo, sino dinero. Acceso directo a la renta. Es más fácil entregar una cantidad enorme... Perdón, Jorge, enorme de dinero que llena los ojos de los dirigentes que están en plena negociación, pero ahí está la responsabilidad del Estado. Pero eso no garantiza bienestar para la población. El Estado está en decir, vamos al tema de fondo, no a ilusiones falsas. Entonces, por eso lo que algunos estamos proponiendo, y ese es un trabajo que acabamos de terminar con Carolina Tribel y Paola Bustamante y Darío Segarra, que se presentó en Perumín, se iba a presentar la publicación en IMP hace unos días, pero se ha postergado para enero, que lo que propone es que lo que necesitamos es poner en el centro de la mesa el concepto de desarrollo territorial. Y el desarrollo territorial, por definición, es un desarrollo responsabilidad de todos. Sector público, sector privado, sociedad civil y un gran ausente que es el sector del conocimiento. Mucha gente lo llama academia, yo prefiero llamarlo el sector del conocimiento porque no solo son universidades, son las consultoras, son las ONG, son los institutos de investigación que no estamos participando directamente en ofrecer salidas instrumentales para empujar los procesos de desarrollo. ¿Y cuál es la base del proceso de desarrollo territorial como un esfuerzo responsabilidad de todos? Es lo que se llama gobernanza territorial. ¿Qué es la gobernanza territorial? Es la construcción de relaciones institucionales, de colaboración entre los actores para empujar juntos el proceso de desarrollo. Hoy día no hay ningún incentivo desde el gobierno nacional para que las sociedades territoriales, sus gobiernos y las empresas privadas puedan organizarse para con la cantidad de recursos que hay a nivel local por Canon, por FONCOMUN, hoy día por FONCOR. Si no saben, hace poco el congreso dio una ley del FONCOR igualándolo al Canon por dos puntos de IGB y los gobiernos regionales en cuatro años van a cuadruplicar su plata de inversiones. Hoy día el presupuesto de inversión de los gobiernos regionales es tres veces más que hace dos años y el próximo año va a volver a crecer. Cuatro veces más. Sí, el próximo año va a ser más o menos ocho mil millones entre todos. Es un montón de plata. No es poco dinero. No es poco dinero, además de los que ya reciben Canon. Entonces, la pregunta es cómo organizamos que esos recursos rindan lo máximo posible para el desarrollo del territorio. Mi hipótesis es que no podemos poner esa responsabilidad en una sola chimba porque como tenemos muy pocas capacidades, cuando lo ponemos en manos de una sola entidad, un solo actor, en general los recursos se pierden. Yo creo que el sector privado mayor, el sector privado formal minero puede tener un rol mucho más activo en esos procesos de gobernanza territorial rompiendo sus muros. Pero hay un antecedente. El aporte voluntario en minería fue un éxito a pesar de que no participaron todas las empresas. Pero sin mayoría mucho más. Pero ¿qué ha aportado? La empresa aportó los técnicos, hicieron los proyectos, el Estado facilitó, facilitó el proceso y la población se puso de acuerdo en la empresa en qué era lo que quería y qué era lo que necesitaba. Y la gestión no se hacía en Lima, se hacía en terreno y las empresas pusieron en juego lo que yo llamo sus capacidades diferenciadas. La mayor parte de las empresas mineras formales son empresas globales. Pero el Estado financió la obra, el proyecto lo hizo a la empresa y se ejecutó y la población estaba contenta. Exactamente. Entonces eso te dice, Pedro, que el asunto es un proceso de colaboración creciente entre los actores. Eso no se va a construir por arte de magia. Hay que poner en juego un proceso de aprendizaje. Hay que hacer que los gobiernos locales... Yo he sido funcionario municipal en los 90. En esos años que no había canon, no había foncomún, nos las arreglábamos y los gobiernos locales que prosperaron, Hilo, Cajamarca, Villa El Salvador, algunos del Cusco, fue porque sus autoridades locales tomaron el liderazgo del desarrollo del territorio. Si además tienes una empresa global al lado, esa empresa global puede poner en juego un montón de capacidades para generar la posibilidad de ejecutar mejores proyectos. El concepto en el que yo creo es que en esos lugares el gobierno nacional debería incentivar la creación de lo que se llama agencias de desarrollo, que es una entidad fuera del Estado, con régimen privado, donde incluso el sector privado pueda poner su dinero para que ejecute la cartera de inversión de fideicomiso. El mecanismo de financiamiento sería un fideicomiso y el mecanismo de ejecución sería una agencia. Una agencia, sí. Raúl, ¿cuáles son las prioridades del desarrollo territorial en el Perú? País megadiverso y megacultural. ¿Cuáles serían las prioridades, los ejes para construir gobernanza territorial en el Perú? O sea, desarrollo territorial, los ejes para desarrollo territorial son distintos que gobernanza. La gobernanza es un medio, el desarrollo es un resultado. En desarrollo territorial, yo creo que lo primero que tenemos que asegurarle a la población de las áreas donde opera la minería es el combo de servicios básicos. No basta poner agua potable, no basta poner electricidad, no basta poner internet. Hay que poner los cuatro servicios, agua, saneamiento, electricidad e internet. Ese es el combo básico. ¿Y cuál es el problema? Que esos cuatro servicios están a cargo de actores públicos distintos o actores privados, en su caso, como el internet y la telefonía. Entonces, el agua potable es un desastre porque en Lima es una empresa pública nacional, en provincias son empresas municipales, cuando es más chiquitito es un departamento técnico de la municipalidad. Hay que empaquetarlo. Hay que empaquetarlo y alguien tiene que asumir la coordinación para que ese paquete funcione. De los cuatro. De los cuatro. De los cuatro. Y eso no significa que lo tiene que hacer el MIDIS. El MIDIS tiene que poner los incentivos para que las municipalidades y los ministerios que tienen la responsabilidad de hacerlo, lo hagan. Pero hay una dificultad. Por ejemplo, el ingreso mayor que genera la presencia de un proyecto minero es el CANON. Y el CANON, con la depreciación acelerada, lo ves recién al año 10 de desarrollo de un proyecto. Apurímac acaba de comenzar a recibir CANON hace dos años, cuando Las Bambas está operando hace seis o siete. Entonces, ¿qué población va a esperar 10 años o 12 años para recién ver beneficios? Eso es elemental lo que yo le decía cuando fui vice a mis colegas del Ministerio de Economía y Finanzas y no entendía. ¿Quién decidió dar el beneficio de la depreciación anticipada? El gobierno nacional para promover inversiones. El que da el beneficio asume el costo. Tú no puedes quitarle el CANON porque tú decidiste dar la depreciación anticipada a los territorios. Lo financias tú, el CANON. Entre tanto. Entonces, ¿cuál fue la solución del MEF? Ah, entonces les presto el dinero. No, te lo tienes que prestar tú a ti. Porque el que dio la depreciación anticipada fuiste tú, MEF. No fueron ellos. ¿Acaso tú les preguntaste tu opinión, su opinión sobre la depreciación anticipada? Si la ley dice que reciben CANON, cuando se explotan recursos naturales en su territorio, deben recibir CANON desde el primer año. Si el gobierno nacional da un beneficio de depreciación anticipada, quien financia esos años debe ser el nacional, que tiene más espalda para poder hacerlo. Y este desorden conceptual que tenemos, Pedro ha mencionado el aporte voluntario como una cosa que funcionó bien y la desarmamos. Y por ahí sale el doctor Raúl Molina con una excelente idea, con las cosas muy claras. Empezamos a armar las cosas y alguien vendrá y lo vuelve a desarmar para volver al mismo caos, al mismo desorden y la gente mirando el peloteo y al final del día haciendo lo que tú dices. Bueno, pues, si nada funciona, agarro al minero del cogote y le digo, bueno, nada personal, estos son negocios. Exactamente. ¿Qué pasa? Si dejamos que eso siga creciendo, José Luis, Jorge Luis, eso lo que va a generar es que la minería se va a volver insostenible. Insostenible. Ya está siendo, hoy día todas las inversiones grandes están paradas, están esperando, porque el problema no solo es gobernabilidad territorial, Pedro, es todo el clima, la pampa que se está armando a nivel de institucionalidad nacional, ¿no? Entonces, eso es lo que está retardando y todo el mundo está mirando, pero en algún momento, si no recuperamos la capacidad de empujar los proyectos, y lo digo, yo no soy un prominero, yo lo que creo es que mientras que el Perú no diversifique su economía, nuestra nave nodriza para generar ingresos públicos es minería legal. Tenemos que hacer una minería legal que respeta el medio ambiente, es verdad, tenemos que hacer una minería, pero hoy día el issue principal, el desafío principal no es el tema medioambiental en las empresas grandes, el desafío principal es la manera como se logren relacionar con el territorio en términos de acceso a mejores estándares de vida, no a la renta, porque hoy día ese es el tema, pero no debe ser el tema de acceso a la renta, debe ser el tema de acceso al bienestar. Al desarrollo, al bienestar. Y como eso no se está logrando, la gente ha dicho, entonces resuelvo mi corto plazo, dame un cheque y te pongo contra la pared porque sé que yo tengo el poder no dejarte trabajar. Entonces, tenemos que resolver eso y yo creo que el gobierno nacional es el gran irresponsable en este gran desafío. Las empresas privadas están discutiendo el tema de desarrollo territorial, hay varias de ellas que están dispuestas a avanzar un paso más allá de la responsabilidad social y empresarial, del ESG y todos esos paradigmas que están más basados en la evaluación de riesgos de la empresa, están dispuestas a aprobar, pero si no se sienten acompañadas por el gobierno nacional, el asunto no va a funcionar. ¿Por qué se maltrata tanto a una institución? Se maltrata en el sentido de que está en una nube, hace documentos interesantes, pero no se logra poner en el día a día el planeamiento estratégico. Hablo de ese plan. Ha habido importantes cabezas intelectuales de mucha calidad, recuerdo al ingeniero Aguataz, por ejemplo, que han hecho aportes importantes. El hecho de que cualquier ciudadano pueda conocer y acceder a quienes han nacido con los kilos menos para un desarrollo humano pleno y la urgencia de poder tener en tiempo real esa información para atacar el problema de la anemia y la desnutrición, ya no ir a ciegas a buscar dónde está la anemia y dónde está la desnutrición. El planeamiento estratégico, ¿por qué no es el ABC de la gestión del país? ¿Por qué seguimos en pleno siglo XXI improvisando y rindiendo un culto al poder como que la persona que ejerce la presidencia de la república está iluminada? La mayor parte de casos eso es un grave error. Es simple, Pedro. El planeamiento en el Perú no lo hace el CEPLAN, lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas desde la reforma de los 90. Y el CEPLAN no ha sabido desde el comienzo colocarse en el centro de la toma de decisiones para poder lograr construir un poder paralelo o equivalente que compensará el del MEF. Entonces el MEF es el que toma las decisiones. El único ministro que puede ir al Consejo de Ministros con los proyectos de ley en la mano saltándose todas las barreras de evaluación previa es el ministro de Economía. Todos los demás pasan por evaluación de impacto regulatorio y por consejo de viceministros. El de Economía va de frente donde el presidente. Yo he sido funcionario de PCM muchas veces y he visto ministros de Economía entrando en la noche a coordinar con el presidente. Va y paseando al premiar. ¿Y qué ocurre si el ministro de Economía se equivoca? No se equivocamos todos. Si el ministro de Economía no logra conectar con la realidad y... Como no lo hacen desde hace 20 años. Habla de recesión cuando ya es una realidad que afecta a todo el país porque eso se podía prevenir. Ya se veía venir el problema. El CEPLAN debió, en lugar de estar haciendo metodologías que para desarrollar una política nacional toma dos años y produce un documento de 300 páginas que nadie lee, en lugar de producir una metodología para el planeamiento regional que se queda tan arriba que la gente no sabe cómo usar el plan, el CEPLAN debió de producir cosas mucho más concretas que ayudaran a los gobiernos a tomar decisiones mucho más aterrizadas sobre lo que tenían que hacer con pertinencia. Si el CEPLAN se hubiera colocado en esa onda mucho más pragmática, tal vez hubiera podido construir un poder alternativo al del mercado. El Estado consigue recursos, el Ministro anuncia con mucha motivación que viene un nuevo reactivo, que hay una nueva línea para las microempresas, pero no se hace una retroevaluación y no se logra verificar que los intereses que se cobran en las nuevas líneas de refinanciamiento no son las más adecuadas, son muy altas, ahogan más a las empresas que ya están en situación crítica. Es decir, no hay un programa real de sacar de la situación difícil a la mayor parte de actores que es la pequeña empresa, los que atienden al mercado interno y no se logra la reactivación. Entonces se puede hablar de punche 1, punche 2, punche 3, punche 10 y no funcionan. Por una razón muy sencilla, el canal de llegada de esos punches a los actores económicos es el sistema financiero y el grueso de los actores económicos del Perú no tienen acceso al sistema financiero. Así de fácil. Entonces la vía termina en un acantilado donde no están los destinatarios del programa y por eso los punche están teniendo tan poco resultado. Y yo le digo a los colegas del MEF, con todo el cariño que tengo por varios de ellos, mientras que siga pensando que legislan y diseñan política pública para un país formal, sus herramientas no van a funcionar. El día que comiencen a pensar, voy a diseñar política pública de fomento económico para el 85% de los peruanos que viven en la informalidad, construyendo capacidades, ayudándolos a articularse el mercado, ayudándolos a organizarse entre ellos, ayudándolos a entender las potencialidades del territorio donde se desarrollan, proveyéndoles infraestructura básica, tal vez este país tenga una posibilidad. Hace algunas semanas en un evento, Alonso Segura dijo una cosa que nunca le había escuchado decir, ya está claro que las herramientas de la macroeconomía son insuficientes, tenemos que entrar a la micro. Eso fue interesante. Vamos al ejemplo de San Martín, vamos al ejemplo de San Martín, más de 40 años de gran insistencia en la sustitución de los campos de cultivos de coca que iban al narcotráfico, y finalmente una empresa grande dijo, esto solo camina haciendo una alianza estratégica con todas las unidades familiares, los pequeños campos de cultivo, voy a persuadirlos a ellos que sean mis socios, y dicho y hecho, salió adelante el café. Y hoy esas familias que antes estaban llenas de miedo y temor porque estaban siendo parte de una industria ilegal, hoy están enorgudiciendo al Perú, participando en ferias internacionales, variedades del café, ahora han incursionado en el cacao, ya San Martín no puede estar mejor en ese aspecto, y podrían tener la fórmula para reactivar el BRAEM, pero no puedes dar asistencia técnica, no puedes dar capital de trabajo a un lugar que no es seguro, donde no sabes si vas a vivir al día siguiente, el Estado tiene que generar seguridad para que en esta tan importante zona del país, que es el BRAEM, que involucra a varios departamentos, puedan desarrollar actividades emprendedoras en condiciones seguras. Nuevamente, instituciones, mientras que sigamos teniendo el Ministerio del Interior débil que tenemos, la Policía Nacional desmotivada y, como decir, con su autoestima muy mellada que tenemos, no vamos a poder cumplir con eso. Mira la última propuesta de facultades legislativas que hizo el Poder Ejecutivo al Congreso para Seguridad Ciudadana, un rosario de medidas inconexas, ninguna estrategia clara, cuando es claro que tenemos que reformar a nuestra Policía Nacional, tenemos que acabar con el 24x24 y tal vez podamos aspirar a una verdadera política de seguridad ciudadana. Pero no basta Policía Nacional, o sea, mientras que tú en el BRAEM no pongas servicios básicos para la gente y no tengas un programa claro de fomento económico para sostener a esos agricultores, para que cambien de la coca a cultivos viables, y eso no es un esfuerzo de un año, de un mes, o poner un punche Perú, el asunto no va a cambiar. Raúl, ¿cuál es el futuro del Corredor Minero del Sur desde tu punto de vista? Tienes 10 proyectos mineros ahí por venir, es imposible sacarlos adelante, esto es un desastre. Bueno, sigue siendo el eje de su aporte principal, puede dar más. Yo creo que en el Corredor Minero del Sur y en varios otros lugares estratégicos en el Perú, el propio BRAEM, el gobierno nacional debería montar un diseño de gobernanza ad hoc para esos territorios, donde se pusieran recursos específicamente dedicados a impulsar de manera integral el desarrollo territorial de esos territorios, no ejecutados desde el gobierno nacional, instalando algo parecido al modelo de agencias, pero poniendo los incentivos para que los gobiernos regionales y las municipalidades, junto con el sector privado que está localizado, dirijan esos organismos de ejecución con plata público-privada. Si logramos diseñar una base legal para que los privados puedan poner sus recursos con los que colaboran con el desarrollo, junto con el canon en una persona jurídica donde el privado tenga voz, probablemente el asunto... ¿Necesitamos un busman? No sé, o sea, puede ser la supervigilancia, la supervigilancia puede seguir funcionando con la institucionalidad que tenemos. Yo creo que el core del asunto está que no tenemos una institucionalidad preparada para la ejecución. O sea, la desconfianza que se ha construido en el Estado, justamente por el predominio y la expansión de la corrupción, ha hecho que nuestra legislación no esté preparada para ejecutar, está preparada para controlar. Y ya pasó la época del control. Hoy día el desafío de la gestión pública es calidad. Y la evidencia, Raúl, la evidencia, yo la conozco, en los sistemas solares fotovoltaicos para pueblos aislados, tenemos buenos, malos, irregulares. Los buenos son aquellos donde empresas privadas han puesto un equipo técnico comprometido, que ha desarrollado capacidades locales y a través de fideicomisos se ha generado una cadena de valor que es sostenible, que se autoadministra, que no necesita llegar la camioneta de la capital del departamento, que no tiene presupuesto para esos costos. En cambio, la que maneja la entidad estatal... No tiene los incentivos para hacerlo bien. Tienes que meter una mirada privada, incentivos privados, en una institución que ejecute plata pública. Incentivos privados para ejecutar plata pública. Y creo que el mecanismo va más allá de OXI, de Oporí o va más allá de APP. Es, pon una instancia donde el privado y el público se corresponsabilicen. Interesante. Ya hay un ejercicio en chiquitito que tú debes conocer, Pedro, esto de Tutanaíme en Amazonas que incentivó el PNUD. Chiquitito, porque la escala de actividad económica ahí es pequeñita. Pusieron a un operador privado que ayude a las comunidades a que se relacionen con el mercado y comiencen a desarrollar ideas de negocio que tengan rentabilidad en el mercado. En esa escala chiquitita eso funcionó. No es plata pública. No es solo una. No, no es plata pública. Se convierte en un capital social que tú lo monitoreas, pero no con el estilo público, sino con el estilo de los resultados. Y esos resultados te sorprenden porque estos actores locales, y un dato, cuando se empezó capacitando a los muchachos, no se tuvo éxito porque con el cartoncito emigraban. Se capacitó a las mujeres madres y se volvieron líderes del cambio social. Y se arraigó. En Brasil se han hecho cosas así mucho más grandes. Mucho más grandes. Raúl. Se acabó el tiempito. ¿Te podemos tener en otra oportunidad? Sí, claro que sí. Para seguir conversando, tu tema es inacabable y de importancia central. Yo creo que si no abordamos esas nuevas rutas, nuestro país se va a ir paralizando poco a poco y va a llegar un momento que el problema de la pobreza va a volver a ser el problema central. Raúl Molina, muchísimas gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Tenemos una sesión, otra sesión pendiente contigo. Ya coordinaremos. Muchísimas gracias. Acá. Muchas gracias a ustedes, Magia. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.